Cómo viene quedando el club y recordarlo a Maca también, pensando en él, ya han pasado los años, pero todavía sigue con nosotros porque está en la puerta del club, de la institución. ¿Cómo surgió esta iniciativa? Bueno, ahí estábamos observando que una muralista, ¿no?, pudo concretar este trabajo, que uno pasa, lo ve y es ineludible que se cruza en sentimientos. No, gracias a los chicos, creo que los chicos lo recuerdan como los chicos del gimnasio, el chico peluquero, Fabricio, todos los chicos que fueron amigos de él, compañeros de él, vinieron, intervieron esa iniciativa y nos preguntaron si podían hacerlo y nosotros, más que contento que lo recuerden así como está ahora. Bueno, contanos un poco del reacondicionamiento de este inmenso club. Y bueno, con el señor presidente Chino Clementi tuvimos una charla y le propusimos que si podíamos venir a colaborar como es jugador, como es para la institución, como hincha. Y nos abrió las puertas, así que estamos acomodando un poco la institución. Nos brindan las herramientas, el señor Palacio junto con él. Así que nos ayudamos entre todos para mejorar el club, la institución de este barrio, porque es un barrio muy grande y la institución para mí, que yo jugué acá, es lo mejor que me pudo dar en la vida. Bueno, Peñarol que no solo tiene fútbol, ¿no? Y ahora sí, Peñarol tiene mucha disciplina. A ver, se están agregando mucha disciplina, que eso lo llevan, creo que tiene como 12, 13 disciplinas, me parece. Mencionaban, ¿no? Patín, bueno, son varias. Patín, boxeo, tiene, ¿qué más tiene? Hockey, baile, karate, todo, todo, muchas cosas, muchas cosas. Bueno, contanos un poco, la primera etapa, podríamos decirlo, en tan poco tiempo pudieron cumplirla, que es pintar la fachada y el próximo desafío. Y el próximo desafío sería hacer el tapeable y armar el tinglado, que es el sueño de todos los que estamos acá, de arreglar un poco el tinglado para que tengamos una iniciativa de Baina Serre para que pueda estar mejor recondicionado el club. En lo que respecta al fútbol, ¿cómo está el club? ¿Cuáles son los próximos desafíos de la categoría? Y el club se encuentra jugando la liga, pero el desafío nosotros que el año que viene, o el año que viene más que nada, armar, eso lo tomaría la comisión. Para nosotros, hincha, armar, llegar a salir campeón o llegar a algo, como era antes de esta institución que fue en el 2010, 2005.